Adivina, ¿qué hice? Es una tarta de queso. A Namé le encanta. La hice para ella, solía decir. Tía Cesen, tus tartas de queso son las mejores. Enséñale a mamá a hacerlas. Aún lo recuerdo. Nunca pude aprender a hacerla. Namé, mira. Cesen te hizo una tarta como las que te gustan. ¡Te estoy hablando! Es suficiente. Te estás angustiando mucho más de lo necesario. Si no lo haces por ti, al menos deberías hacerlo por tu hijo. A él le afecta todo esto. Estoy muy bien, mamá. Namé, come un poco. No has comido nada en toda la mañana. No quiero comer ahora, Cesen. Gracias. Más tarde. Vamos. Salgamos a tomar aire. Te sentirás bien. Pero yo estoy bien, mamá. ¿Sí? Bien. Si tú lo dices. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Solo quería escucharte. Te extraño mucho. Bien. También te extraño. ¿Encontraste la solución? No. Todo sigue igual. Y ya no sé qué hacer. No te angusties. Avísame si sucede algo más. Está bien. Cuídate mucho. Bueno, amor. Cuídate, ¿sí? También te amo. Yo también te amo, André. Nos vemos. Que no. No soy un bebé. Dije que no quiero. Cariño, toma un poco. Oye, no la presiones más. Tiene náusea, por eso no ha querido comer nada en toda la mañana. Entonces no lo bebas. Pero tampoco te quedes ahí con esa cara. ¡Me estás deprimiendo! ¿Qué hago? ¿Actuar como si no pasara nada? ¿Mejoran las cosas cuando estás molesta o prefieres estar deprimida? Te lo agradezco tanto. No de nuevo, por favor. Ya hemos hablado sobre eso. Y no quieres que me moleste. ¿Te vas? Iré a la otra habitación para que no tengas que verme. Así no te deprimirás más. Ay, Nevin, no quisiera involucrarme, pero ella tiene razón. ¿Y qué debo hacer? ¿Darles mis ahorros para que los pierdan? ¿Qué sucederá con el futuro de mi hija? Cariño, Namé tiene una gran familia. Su esposo pasa momentos duros. Es padre de su hijo, por eso está triste. ¿Crees que quiero que le suceda algo malo? ¿Y si solo pierden el dinero? ¡Te olvidas de eso! ¡Son jóvenes! ¡Los dos lo van a recuperar! Namé se siente culpable por esto. Si le da a Hélder ese dinero, se liberará de la culpa que siente. Se sentirá tranquila. ¿Es Hakán? No sé, aún es temprano. Por aquí. ¿Bereket? Bienvenida. Muchas gracias. Por favor. Voy a preparar el té. ¿Gusta tomar una taza? No se moleste. No tardaré demasiado. Muchas gracias. Señora Bereket. Bienvenida. Gracias, querida Namé. Ven, siéntate a mi lado. ¿Sucede algo malo? Espero que no sea así. Vine para hablar con Namé. Mira. Sé que te sientes triste, pero debes estar con nosotros. Lo sé. Todos lo están intentando, pero yo no puedo hacer nada. Me siento muy impotente. Cariño, no hay nada de lo que deba sentirte impotente. Te considero mi hija también. Allá te necesitamos tanto como los demás. Eres miembro de nuestra familia. Debemos permanecer unidos en estos difíciles momentos. Esa casa es también la tuya. Está bien. Está bien. Gracias por ver el video.